Las líneas de colaboración previstas en el presente convenio y que voy a explicar brevemente serán principalmente, sin limitar otras, las siguientes. Intercambio de información y material turístico al objeto de promocionar el destino turístico de Valladolid en Guanajuato y el destino de Guanajuato en Valladolid. Intercambio de conocimiento y prácticas técnicas para promocionar el turismo cultural y patrimonial, algo que tenemos en común, así como el enoturismo y la gastronomía de Valladolid en Guanajuato y del destino Guanajuato en Valladolid. Y también para capacitar a prestadores de servicios turísticos en materias de enoturismo y gastronomía de ambos destinos para la definición del modelo de destino turístico inteligente. También realización de campañas publicitarias en Valladolid y en Guanajuato y proporcionar el soporte necesario durante los intercambios de visitas oficiales para dar a conocer en los medios locales la participación de Valladolid en el estado de Guanajuato y el destino de Guanajuato en Valladolid. Para abordar estas líneas de actuación se elaborará un plan de trabajo conjunto en el que se van a concretar plazos, presupuestos asociados a cada uno de los mismos. Asimismo, se formalizarán acuerdos concretos para la puesta en marcha de acciones resultantes en cada una de las líneas de colaboración descritas. El estar hoy en este bellísimo ayuntamiento, celebrando la renovación de un convenio de colaboración que hemos firmado ya años atrás, implica este compromiso para acercar a los pueblos de Valladolid y el estado de Guanajuato. Pueblos que tienen similitudes muy importantes y que sin duda nos ayudan al posicionamiento de nuestra marca como destinos turísticos. Es así, alcalde, que nuestras similitudes son muchas, nuestras voluntades también están presentes y las voluntades mueven al mundo y por ello estamos convencidos que la regionalización es la principal estrategia para la recuperación turística y que esta solamente se dará a través de alianzas estratégicas como la que hoy hemos firmado y de la cual me congratulo de haberlo hecho el día de hoy. Muchísimas gracias, enhorabuena, los esperamos en Guanajuato porque vivimos y soñamos Guanajuato.